¡Gente secreto! ¡Gente secreto! Poseedor de una destacada fortaleza física Superman sostiene una batalla sin fin por la verdad y la justicia Disimulado como el suave y amanerado reportero Clark Kent Drogas Mira Kent, no puedes tomar tus asignaciones Ve y cubre esa asamblea de consumidores ahora Pero jefe Pero nada, se terminó ¡Gente secreto! Oh, esa fue una llamada cercana. Tendré que conseguir con el cuartel de policía inmediatamente. ¿Qué? ¡Te mandé traer de vuelta! ¡A esa mujer! ¿Y qué es lo que te sucede? La dejas ir y me traes a este tonto. Ella no debe llegar al aeropuerto. ¡Ella debe ser detenida! Ellos son probablemente la mayor y más despiadada banda de saboteadores del país. Ya sé, por seis meses ellos pensaron que yo era uno de ellos. Este portafolio contiene una lista de sus nombres. Junto con sus diabólicos planes de destrucción, ellos no se detendrán ante nada para recobrar estos informes. Debo llevarlos a Washington. Comprendo. Ven y que tenga escuelta hasta el aeropuerto. Puente al aeropuerto. Ella se escapó. Tomó por ese camino. ¡Pronto! Torre de control. ¡Pronto! ¡Gracias! ¡Gracias! Ella está atrapada sobre el puente. El lugar está rodeado de policías. ¿Hola? ¡Perry! ¡Hola! ¡Hola! Algo está mal. Debemos apoderarnos de esos informes. ¡Oh! ¡Estamos perdidos y no logramos salir de aquí! ¡Tratemos de detenerlo! ¡Ayúdame! ¡Háganlo si pide bajar! ¡Ahúdame! ¡Ayúdame!